Hola a todos, mi nombre es Juan Ángel Cabrera y estoy muy agradecido con el Centro Cultural de España por brindarme la oportunidad de traer a todos ustedes este taller de técnicas experimentales del dibujo y de la pintura. Arte y cultura son definiciones que usualmente se utilizan de manera similar pues tienen aspectos muy afines, ambos términos abarcan el resultado de todo esfuerzo artístico que identifica a la sociedad, su estilo de vida y a la forma de verse a sí mismo. En esta mañana, en este día, en esta tarde vamos a ver 5 de las técnicas que les traigo y cada una tiene un proceso que ya les mostraré. Para comenzar nuestro taller vamos a utilizar los siguientes materiales en el rostro de un oso panda. En primer lugar tenemos papel construcción de cualquier color, vamos a utilizar pegamento mezclado con témpera blanca, vamos a utilizar también un cubierto que lo vamos a utilizar de pincel, vamos a utilizar también un compás, puede ser cualquiera de los compases que utilizamos en la escuela. Y vamos a utilizar también este diseño del rostro de un oso panda, lo vamos a tener ya hecho para que no nos cueste y lo hagamos de una forma más rápida. Y comenzamos. Para nuestra segunda técnica experimental vamos a hacer un girasol utilizando como pincel un cepillo dental. Vamos en primer lugar a utilizar una hoja blanca, pintura, témperas en este caso. Nuestro cepillo que es indispensable y un compás para hacer el contorno de nuestro girasol. Y con esto comenzamos nuestra segunda técnica experimental. Nuestra tercera técnica experimental es la impresión de una hoja de cualquier árbol en una hoja de papel font de color blanco. Entonces vamos a mezclar varios colores de los que ya tenemos y los vamos a imprimir en nuestra hoja blanca. Vamos a utilizar cualquier color que tengamos a mano, el de las témperas o acuarelas. Y ya no vamos a utilizar nuestros cepillos sino que vamos a utilizar diferentes pinceles. El tamaño, el número que tengamos a mano no importa. Y así comenzamos a rellenar todo el contorno de la hoja de cualquier árbol como les digo y así vamos a imprimirlo en nuestra hoja. ¡Suscríbete al canal! Nuestra siguiente técnica es un mosaico. Este mosaico lo vamos a hacer con un lienzo con masking tape de cualquier color siempre y cuando sea delgado. Y vamos a hacer triángulos antes de ir pintando cada uno de ellos con diferentes colores. Ya les voy a mostrar uno que ya tengo avanzado para ir acortando el tiempo. Entonces ahorita les voy a ir mostrando cómo ir haciendo los triángulos con masking tape y luego vamos a enseñarles cómo va a ir pintado nuestro mosaico de varios colores. En este momento ya les muestro un mosaico que ya había pintado y con este vamos a comenzar a rellenar todos los colores que ya tiene. Entonces como ya está manchado ya simplemente vamos a ir acomodando los colores y con ello reforzando el color que ya tiene. No olvidemos nunca siempre limpiar nuestra área de trabajo así que ahorita en este momento nos vamos a dedicar a limpiar nuestra área de trabajo para poder comenzar con la siguiente técnica. Para nuestra siguiente técnica que es un collage vamos a utilizar varios materiales entre ellos papel construcción para nuestro fondo, vamos a utilizar un lápiz grafito, vamos a utilizar pegamento, vamos a utilizar también recortes de diferentes colores para hacer la parte interna de nuestro pez. Vamos a tener cuidado también de no perder nuestro ojito movible, vamos a buscarlo y vamos a tenerlo a la vista para que cuando llegue el momento lo podamos utilizar. Aquí está el ojito movible, lo encontramos. Ya teniendo nuestro contorno vamos a comenzar a colocar las piezas de nuestro pez para que no nos perdamos al momento de ir pegando porque si nos perdemos no vamos a poder ubicar las piezas como van en el pez. Entonces ese es el proceso que vamos a seguir de aquí en adelante hasta que podamos terminar nuestro collage. Como les decía en un inicio, muy agradecido con el Centro Cultural de España por darme la oportunidad de traer a todos ustedes este taller y espero que haya sido de mucho provecho para todos nosotros, igual para mí, todos aprendimos en este proceso. ¡Feliz día! ¡Feliz día!